¿Cómo estamos, raza? El día de hoy les traigo una nueva reseña. Vamos a estar poniendo a prueba a Pavel Netbed, el jugador que pueden apreciar aquí en pantalla, interior izquierdo. Bueno, es un jugador muy polivalente, los que lo conocemos incluso es ambidiestro, el tipo le pega a la perfección con ambas piernas. Esta es su tarjetita que pueden apreciar aquí, es omnipresente esta tarjeta de Netbed y en este caso, pues, esta es más o menos las estadísticas que le hemos dado. Le han dado dos puntos de agilidad, lo cual potencia lo que viene siendo la velocidad, aceleración, equilibrio y resistencia. Quiero que observen esa resistencia de 101, tremenda joya la que tenemos frente a nosotros. El tipo nos va a poder aguantar más de 90 minutos sin ningún problema. Y bueno, por si le gustan evitar que yo estoy seguro que les va a rendir este entrenamiento, este es el entrenamiento que nosotros le hemos dado personalizado para poderle sacar su máximo provecho. También aquí en pantalla les dejo las habilidades que le pueden agregar por si se lo llegan a sacar. Así que ya saben que si son nuevos al canal, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y vamos a ir por esos 200 me gusta para seguir apoyando a esta clase de contenido. Así que sin más preámbulo, vamos a darle ahora sí. ¡Pum! 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 ¡Ay no! ¡Nedved! 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 ¡Vamos! ¡Nedved! ¡Vamos, Nedved! ¡Vamos, Nedved! no 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 que hace no que atajadón desmaiquel sustos que dan gusto acércate viejo acércate vamos 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 uff uff what hijo mano hijo es que es de dios mio dios mio esto ya no es divertido es triste a ver si se activa el no pues bueno se activo pero le salio muy por debajo no salio 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 uff 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 Nedeth se suelta se suelta Nedeth jajajaja vamos creo que es el primero ¿no? es el primero de la noche de Nedeth los los que buena eso eso de eso estamos hablando eso me prende a ver no me intercepto por toda dos veces aquí se frena eso que golazo es lo bueno de que le puede pegar a la perfección con ambas piernas mira es tanto miserable rebote ya me tiene asqueado que buen paso que le metió ahí eso mbappé buena buena mbappé no bien bien nada sirvioso tenemos que despejar o meter un cambio porque esto está poniendo muy pero muy peligroso ok bien bueno no pudo ir en ese momento se sintió el verdadero terror uff uff que siempre que cabezazo de nes no no bro donde está tu honor basura bueno racita antes de pasarnos a retirar quiero enviarles saludos a algunos de los suscriptores quiero enviarles saludos a davian hernández a samuel cano a cabito a jonathan cuesta brian pereira andy aguirre famosito pez pedro pixtun recuerda que si quieres ser parte de esta sección de salud es muy sencillo hermanos si uno de los primeros en comentar en nuestro próximo vídeo y en el vídeo que le sigue a ese te vamos a añadir a esta sección de saludos espero que se la pasen bien racita y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo cuídense